Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. A la gran pregunta, ¿cómo sonara los años 80? Muchos responderán, usando sintetizadores. Y es verdad que se usaban sintetizadores en los años 80. Pero el otro día estuve escuchando un cover de Never Ending Story de Kate Pfeiffer y Margie Pfeiffer, en el cual no usaba ni un solo instrumento electrónico, lo cual es bastante llamativo, porque la versión original es una obra maestra de la música electrónica compuesta por Giorgio Moroder. La versión original digamos que tiene un ambiente muy cálido, positivo, de ensueño y casi mágico. Uno podría creer que este ambiente se logra en parte por el uso de sintetizadores. Pero este cover totalmente acústico sigue manteniendo ese ambiente alegre y positivo, a pesar de no usar ni un solo sonido electrónico. No solo eso, sino que también suena a los años 80. ¿Será acaso que aparte del uso de sintetizadores, hay algo más detrás de la música de esta década que hace que la música de esa época suene de una manera determinada? ¿Será acaso una actitud? Si revisan la música e incluso las películas de esta década, van a encontrar que muchas veces hay un ambiente descomplicado, divertido, positivo, alegre y hasta humorístico. Usaran o no usaran sintetizadores, como es el caso de Huey Lewis and the News. Siempre he resaltado que el hard rock y heavy metal eran muy importantes en los 80. Y resulta que hasta este ambiente positivo se veía a veces en este género, como lo que pasa con You Got a Northern Coming de Judas Priest. Es una canción muy positiva. Lo cual nos lleva a Beardy. Ella es una cantante británica que ha logrado reconocimiento desde hace más de 10 años. Ella tiene canciones como Wings, una canción bastante nostálgica. Al escucharla uno podría llegar a pensar que fue compuesta por una mujer de más de 40 años que vive sola y atormentada por vivir una vida llena de decepciones. Pero no, resulta que la canción fue compuesta por una señorita de 14 años. La gran mayoría de la música de Beardy son baladas llenas de un ambiente nostálgico y triste. Hasta que apareció la canción Paradise Calling, una canción alegre, divertida y positiva. Pero también tiene otro elemento muy importante. Está influenciada por la música de los 80. Con la llegada del Retrowave se popularizó retomar elementos de los años 80. Y eso es lo que pasa con esta canción que suena muy parecido al New Wave de los 80. Algunos dirán que es synth pop, pero no, para mí es New Wave. Entonces los legendarios años 80 le pusieron alegría a la música de Beardy. Además de velocidad porque la música de ella no es muy rápida. De esta misma manera nos podemos ir al año 1988 y nos encontramos con la canción Waiting for a Star to Fall de Boy Meets Girl. Una canción que usa sonidos electrónicos o sintetizadores si lo prefieren. Pero además de esto tiene un ambiente muy cálido, positivo y alegre. Varias veces lo he resaltado, para lograr este ambiente positivo y alegre hay que usar escalas mayores. Por eso yo he hablado que en los 80 es más frecuente encontrar canciones que usan escalas mayores. Contrario a lo que pasa en décadas posteriores. Y efectivamente Waiting for a Star to Fall es una canción que usa escalas mayores. La canción fue compuesta por el dúo de compositores George Merrill y Shannon Rubicam. Que ya habían tenido bastante éxito componiendo para Whitney Houston. Ellos fueron los responsables de escribir How Will I Know y I Wanna Dance With Somebody. Este dúo empezó su carrera tocando en varias partes. Pero después decidieron dedicarse a escribir canciones y mandarlas a varios artistas. De esta forma un demo de How Will I Know llegó a manos del productor Michael Walden. Él la trabajó un poco y se la dio a Whitney Houston para que la cantara. Debido a esto se le pidió a George y Shannon que compusieran otra canción para Whitney. Fue así que nació I Wanna Dance With Somebody. Un mega éxito de los 80. Un clásico de la música y una de las canciones más reconocidas de Whitney. Según cuentan la pareja asistió a un concierto de Whitney Houston. Y la gente estaba eufórica escuchando How Will I Know. Cuando la canción acabó todos se pararon a aplaudir. El concierto era al aire libre y en ese momento pasó una estrella fugaz. Eso inspiró a Shannon a escribir Waiting For A Star To Fall. La canción fue ofrecida a Whitney Houston pero fue rechazada. Después fue ofrecida a Belinda Carlisle y también fue rechazada. Así que Shannon y George decidieron lanzar ellos mismos esta canción. Ya habían lanzado un álbum en 1985 llamado Boy Meets Care. Que era el nombre artístico del dúo. Tanto el álbum como las canciones no funcionaron. Luego lanzarían su segundo álbum Real Life. Que incluía la canción Waiting For A Star To Fall. La cual llegó a los primeros lugares en muchos países. Es la canción número 12 de las 100 mejores canciones de Billboard de 1989. La canción fue escrita durante un momento muy alegre para el dúo. Y si la idea era transmitir esa alegría a la canción. A mí me parece que lo lograron. Lo hicieron muy bien. Esta canción yo la escuchaba en varias estaciones de radio. Obviamente una de tantas canciones que me gustaban de los 80. Siempre me gustó esa energía positiva y alegre que transmitía. La misma alegría que me transmitían canciones como Electric Blue de Ice House. O Midnight Blue de Lou Gramm. Aparte de Waiting For A Star To Fall. Bring Down The Moon logró entrar en el top 100 de Billboard. Pero no superó el top 40. Por lo que el dúo es considerado un one hit wonder. Las críticas no faltan. Incluso en los 80 se consideraba que la canción era cursi y dulzona. Yo nunca tuve problemas en admitir que esta canción me gustaba. De hecho este tipo de música me ayudaba a recargar energía. Pero hay un problema. Y es que llegan los años 90. La música empezó a cambiar mucho y muy rápido. En casi todos los ambientes. Rock, pop o dance. El sonido alegre, divertido, cálido y descomplicado. Ya no era bien visto. Por lo que muchos músicos se sintieron apartados. Y otros fueron apartados de la música. Como lo que pasó con Stockade Kenny Waterman. Los productores de Rick Ashley o Bananarama. Uno de los culpables de esto fue Nirvana. Incluso los mismos integrantes de Boy Meets Girl admiten esto. O sea que Nirvana no solo nos quitó los solos de guitarra y el heavy metal. Sino que también nos dejó sin música alegre y Boy Meets Girl. Ellos han contado que prácticamente los echaron de la música cuando todo empezó a cambiar. Después del segundo álbum Real Life lanzaron New Dream en 1990. Y desaparecieron de la música. Volverían a reaparecer hasta el año 2003 con el álbum Wonder Ground. La tendencia a hacer música más seria, menos alegre y dulce en los 90. Se perpetuó hasta el día de hoy. Incluso cuando tratan de rescatar sonidos de los 80. Uno nota que no hacen música igual de alegre que en los 80. A propósito del cambio en la música, hasta la misma Whitney Houston rechazó la canción Waiting for a Star to Fall porque estaba buscando dar una imagen más madura. También hay que decir que fue una de las últimas canciones en tener ese sonido dulce y alegre. Aunque se lanzó en 1988, figuran muchos listados en el año 1989. Prácticamente finales de los 80, cuando empezaba a sonar Snap o Black Box. En cuanto a producción, me parece que no se usa el Gated River. Posiblemente porque ya eran finales de los 80. Se usan sonidos electrónicos, entre ellos varios de campanitas. El bajo también es de sintetizador. Pero no me gusta llamarlo synth pop. Porque ignora todas las influencias funk que tiene. Lo que se nota mucho en el uso de la guitarra. Es más bien una canción pop con algunos arreglos de teclado. Pero varias veces se ha dicho que el pop antiguamente era más complejo. Y esta canción es otra de las pruebas de que esto es cierto. Aunque no modula, tiene estrofa, precoro, puente y más encima un solo de saxofón. Algo que ahora ya no se ve. Aunque puede sonar simple, es una canción con la que se pueden aprender muchas cosas. Hay gente que dice que los 80 ya no vuelven, por mucho que se trate de retomar. Y para mí en parte tienen razón. Una música tan alegre creo que ya no es posible. Ahora este sonido se interpretaría como algo infantil y tonto. Por esa razón muchos odiadores de los 80 dicen que esta década es muy dulzona y cursi. Pero como siempre digo, su mayor defecto es su mayor virtud. Resulta que en algún punto de comienzos de los años 2020, surgió un video que hacía un tributo al entretenimiento de los años 80. Acompañado de Waiting for a Star to Fall. No sé quién fue el que hizo el video porque circuló bastante por internet en el año 2020 y no era raro verlo en redes sociales. En el año 2020 por la pandemia muchos estábamos encerrados, yo me encerré mucho en ese año, porque mis papás son diabéticos, hipertensos y mayores de 60 años. La población con más alto riesgo. Por lo que trataba de cuidarme mucho y salir lo menos posible. En ese ambiente tan sombrío y lleno de incertidumbre, afortunadamente apareció este video, que estaba lleno de una atmósfera muy alegre, positiva y esperanzadora. En parte gracias a la canción. Nos recordó los buenos tiempos viendo esas series, películas y escuchando esa música. Lo que muchos necesitábamos para ese momento tan difícil. Bendito sean los 80 y su música alegre. Época maravillosa. Casi se puede decir que salvó la humanidad. Gracias a esta década fue que yo también pude pasar ese trago amargo de la pandemia. Y eso sería todo por hoy. Ya vimos la historia de Waiting for a Star to Fall y cómo los 80 han traído esperanza y alegría al mundo. Cómo pasó con Beardy y el video que apareció durante la pandemia. Gracias por ver el video y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!